Delirios acerca del oro. Atención, eh. Contaremos algunas fantasías históricas acerca del oro, sobre sus supuestas virtudes, su generación, su cuidado, en fin. Las crónicas más antiguas abundan en relatos extraños, en principio acerca de seres fabulosos que custodiaban el oro. En su De Natura Animalium, Claudio Eliano, un retórico romano que vivió en el siglo III a.C., describió a los buitres que anidaban entre las rocas de Bactriana. Y dijo que esos buitres tenían garras de hierro que se encargaban de separar el oro del granito y que guardaban con feroz celo los tesoros que reunían de la codicia de los humanos, los defendían de la codicia de los humanos con otra codicia, ciertamente. Plinio el Viejo se mostró escéptico con respecto a los buitres de los que hablaba Eliano, pero, en cambio, presentó en su Historia Naturalis el caso de las hormigas recolectoras de oro. Escribió Plinio, En la región septentrional de la India viven hormigas cuyo tamaño es como el del lobo, como el tamaño del lobo. Extraen el oro de la tierra, lo acumulan durante la estación de invierno, en verano se ocultan bajo tierra para huir del calor, con toda la inteligencia. Entonces, los indios roban el oro, pero deben actuar con mucha rapidez, pues cuando huelen la presencia del ser humano, las hormigas persiguen a los ladrones, y si los camellos no son muy veloces, destrozan a los intrusos. Por entonces aparecieron crónicas de otros autores antiguos que escribieron acerca de aquellas extrañas hormigas. De acuerdo con Herodoto, algunos de esos insectos enormes habían sido capturados y se los mantenía en la corte del rey de Persia. Estrabón escribió en su geografía que los hombres para robarle el oro a las hormigas esparcían unos falsos polvos áureos cerca de las madrigueras y mientras los bichos se interesaban con el cebo, el robo tenía lugar. Los eruditos de la Edad Media consideraban casi sacrílega cualquier expresión de escepticismo con respecto a los autores antiguos. Era posible comentar sus obras, desarrollarlas, pero no criticarlas. Por ese motivo, la historia de las hormigas recolectoras de oro se convirtió increíblemente en parte integrante de la zoología medieval. Brunetto Latini, que fue preceptor de Dante, miembro prominente del Partido Huelvo, fue canciller de Florencia. Latini realizó un cabal resumen de todos los tesoros del conocimiento medieval, redactó una enciclopedia que empezaba con la creación y reunía todos los materiales conocidos sobre geografía, ciencias naturales, astronomía y política. Las famosas hormigas aparecieron en el capítulo sobre ciencias naturales. De acuerdo con Latini, las hormigas no estaban en la India, sino en una de las islas etíopes. Quien se les aproximaba, moría. Todavía en el siglo XVI se supo algo de aquellos seres guardianes del oro. Christophe de Thou, presidente del Parlamento de París en la época de la matanza de San Bartolomé, y uno de los jefes del Partido Católico, contó que en 1559, el Sade Persia, envió un rico regalo al sultán Solimán, a Solimán el Magnífico, probablemente, y que era una hormiga india, salvaje, y montarás, como si hubiera hormigas civilizadas, del tamaño de un perro. Atención, ¿eh? Acerca del oro aparecieron otras creencias ridículas. En el mundo antiguo había existido la idea de que los metales eran entes orgánicos que crecían y se desarrollaban como las plantas. Durante mucho tiempo circuló, atribuido a Aristóteles, un libro llamado Relatos Milagrosos. La obra era, en verdad, una falsificación, pero reflejaba algunas creencias de la época. En uno de los capítulos se afirmaba que si se enterraba un pedazo de oro, podía brotar y crecer. ¿Y por qué no? Porque el oro no tiene vida orgánica, no puede entonces crecer. Yo creo que sí. Yo enterraba monedas. Sí, yo también. ¿Ah, sí? Yo enterré, sí, 27 pesos monedas de 50 guitas. ¿Y la regó mucho tiempo? Sí, sí, pero me las afanaron, así que no pude ver si había un florecí. La ciencia natural del medioevo adoptó fielmente la pauta clásica y desarrolló aún más la teoría. Se decía que había en la tierra oro en estado blando, semilíquido. A veces ciertas plantas, especialmente la vid, hundían sus raíces en el oro fundido y absorbían el metal. De modo que el oro se elevaba por las ramas, como Santos Vega, el payador, y pasaba a las hojas y también a los frutos. ¿Entiende? Hay oro blando en la tierra. Correcto. Usted siembra algo y ese oro entra, como las sales minerales, como parte de esas sales minerales, aunque no sea una sal mineral, pero le entra igual y hay algo de oro entonces en los frutos y en las hojas y en las ramas. Pietro Mártire Bermilli, que fue profesor de teología en Oxford, repito el nombre, Pietro Mártire, declaró que en España y Portugal había muchos árboles bebedores de oro. Parece que una vez cuando una princesa portuguesa se comprometió con un duque de Saboya, el novio envió a la dama regalos carísimos. La corte de Lisboa, que andaba mal de dinero, respondió a tanta magnanimidad con algunas curiosidades. Entre ellas incluían doce negros, de los cuales uno era rubio, una reliquia de aspecto repugnante y un arbolito de finísimo oro cultivado naturalmente. La mayoría de los autores afirmaron que la vid era el vegetal más aficionado a la dieta áurea. En Francia, una vid de oro fue hallada en los viñedos de Saint-Martin-Laplein. Fue enviada al rey Enrique IV, que mandó a investigar la extraña fecundidad del suelo francés, o del idioma francés, tal vez donde es más fácil un pondor que en castellano. El rey Luis Undécimo bebía oro para curarse del baile de Zambito. Es el famoso mal de Zambito. Y para eso hacían fundir 96 doblones por mes. Y el tipo se lo tomaba. En Hungría decían que con el oro natural que crecía allí, a modo de enredadera, era fácil fabricar anillos, pues no estaría complicada conseguir que un brote de enredadera forme un círculo acomodado al grosor de los dedos. El oro húngaro, particularmente las monedas del rey Matías Corvinus, gozaba de la más alta reputación como medicina. Se lo utilizaba como remedio contra la histericia. Los médicos consideraban simplemente lógico que la enfermedad que tornaba amarillo al paciente debía ser curada mediante un metal amarillo. Dicen que las verrugas del rey Luis XIV fueron eliminadas por el doctor Balot con aceite de oro. Oro exprimido. En 1726 se acuñaron en Francia nuevas monedas de oro. Y los especialistas en belleza y cosmetólogos aconsejaban a las damas frotarse los labios con esas monedas. Según afirmaban, el oro atraía la sangre y los labios cobraban un hermoso color sin necesidad de andar utilizando lápiz labial tangí. Última curiosidad. Algunos médicos de Versace apenas más prudentes que los anteriores temían que el oro tomado directamente si tomás un vaso de oro pudiera perjudicar al paciente. De modo que inventaron un método con el fin de aplicarlo indirectamente. mezclaron limaduras de oro en el alimento de las gallinas, en el maíz o en el rabacillo. Cuando llegara el momento de sacrificar a las gallinas para llevarlas a la cocina, la carne habría absorbido la virtud del metal. Nunca pudo comprobarse más que una considerable suba en el nivel de mortandad de los gallineros reales. Esto es todo lo que tengo que decir, el informe que tengo acerca de creencias antiguas y medievales acerca de las virtudes del oro. Nadie va a negar que el oro tiene enormes virtudes, pero indirectas y no indirectas como en el caso de la gallina, indirectas como en el caso del bienestar que puede comprar que desde luego nos hace más saludables. Es más saludable ser joven y rico que viejo y pobre. Hemos podido conjeturar. Buena parte del bienestar que nos hace saludable se compra conmigo. Hemos buscado, ¿usted quiere dedicar algo a alguien? Por favor, hágalo ya, porque es el momento en que el país está esperando una dedicatoria sucia. Por favor. Bueno, a dos grupos voy a dedicarle, Alejandro. Hay dos grupos dedicandos, a los mirmidones, ya que de hormigas hablábamos. Claro, hombres que se convirtieron en hormigas. O al revés, hormigas que se convirtieron en hombres para servir de compañía a un tipo que estaba solo en una isla. Exactamente. Muy bien. Y aquellos que han conseguido transformar algunas cosas en oro pero en el sentido metafórico de los alquimistas. Claro, es la única forma de ser alquimista a través de la poesía y la pezada. Exactamente. Bien, el discotecario nos entregó la célebre milonga de ojos dorados de don Alfredo Citarroza en la interpretación del autor sabiendo que seguramente estos ojos deben haber sido obtenidos mediante algún frotamiento agrio. Adelante, don Alfredo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!